El pueblo mágico 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 Él nos mandó Es un rancho bonito Ojalá tengan la oportunidad Los invito a dar un recorrido Por toda la barranca Y aquí Ustedes ven La arquitectura que es original. Bueno, en la mayoría de las casas ya muchas ya son modernas, la gente no se interesa por conservar lo tradicional, porque la nueva generación va cambiando, con tanta cosa que hay ahora ya, la mercadotecnia también de otras cosas, una casa moderna con el kiostro que está en el jardín principal, ahí también fue labrado, esculpido por gente de aquí, en lo que es allí donde estaba parte de la presidencia, todo ahí así, en México el monumento parece que es a la revolución, también se llevaron a 15 años gente que sabía la verdad cantera, y a puro sin sello, y por eso, y aparte pues hay otras tradiciones bonitas aquí en Magallanes, y por eso, ayer que vinieron alguien de Pejo, yo no nos acompañé, no tuve tiempo, pero según eso quieren integrarlo a un pueblo mágico, Magallanes, porque tiene sus tradiciones bonitas, sobre todo su arquitectura, que la ven ustedes, pues es original, pura piedra con lodo, no había cemento en aquellos años, esta casa, la parte de afuera últimamente, o sea yo tuve un apoyo porque mi casa esta, que es la de ustedes, entró a la, al padrón de, ¿cómo se llama? de Lina, ¿cómo se llama? Sí, de muebles catalogados. Ah, exactamente, esta casa ya es de muebles catalogados. Me dieron un apoyo, no hay que hacer más que para el puro frente, pero yo todo eso ya fue costo mío, ahora en diciembre pasado, este pasado, le metí triple A a todos estos, estos tres cuartos, porque era ya todo amolado ya. Ahora pienso, si hay un apoyo, a ponerle cantera, porque estas son losas de cantera, más están parchadas, porque, porque como era casa antigua, decían que había dinero y todas las gentes que vivían, escarbaban y me fregaban mis losas, las tronaban, así que yo le puse ese miento, pero está pues mal hecho, está ahí. ¿Y de las historias de dinero nunca se han encontrado dinero en las casas aquí? No, pues dicen que sí lo sacaron, pero pues quién sabe quién sería, el dinero que sí había aquí.